Música Yo vi a la niña muy alterada, muy nerviosa, ella brincaba, yo creí que se habían pegado, que algo había pasado, pues volteo a ver y había niños tirados afuera. Música Toda la institución se puso mal, en este poquito de agua que él tomó, dice que vio que tenía residuos, después porque él se empezó a entumir la lengua. Música Ah, no seas mentiroso. El maestro. El maestro. Música Y pues ayer sí se puso muy mal, se puso muy mal, se le hizo los estudios, salió pues este con, no llora, no habla, está como oído. Música Música Y acá tengo los resultados y sale positivo a... Música Música Música